Ay, 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 amor, tú eres la rosa que me da calor Tú eres el sueño de mi soledad, espacio de luz, eclipse de mar Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de aguamira, largúne suerte y el sol lleno suerte Ay, amor, ay, 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 ay Si, te... te regalo mis labios your eyes, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido No, 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 te regaló un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, tú eres la rosa que me da calor Tú eres el sueño de mi soledad, un espacio de liso, un eclipse de mar Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de agua mineral, largo de su tesoro, llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor, tú eres la rosa que me da calor Tú eres el sueño de mi soledad, un espacio de liso, un eclipse de mar Mira, ay, 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 amor, tú eres satélite y yo soy tu sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Drú, eu rosa que me da calor ¡Gracias!